¡Nada, Marías! ¡Eso! ¡Nada, Marías! Reinaldo, coméntanos cuál es tu parecer de estas medidas que el gobierno ha estado proponiendo para afrontar este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que ya tenemos en vigencia. Bueno, primero cabe recordar que el Acuerdo de Promoción Comercial o Tratado de Libre Comercio Perú de Estados Unidos fue negociado, entre comillas, aprobado, ratificado y activado, sin tomar en cuenta para nada la opinión de las organizaciones representativas del agro que produce para el mercado interno, los trabajadores del país en general e incluso un importante sector del empresariado responsable. En segundo lugar, este gobierno impuso unilateral y abusivamente 99 decretos legislativos que han cambiado sustantivamente la estructura jurídica de nuestro país y potencialmente la economía. En tercer lugar, el TLC ha comenzado a operar sin preparación alguna del agro. Todo esto en síntesis demuestra que el gobierno no ha querido que el pueblo participe, particularmente el pueblo agrario, y ahora mismo se niega no sólo a explicar y difundir los decretos legislativos que conciernen al agro, que son más o menos 30, sino también se resiste a la posibilidad de revisar algunos de estos decretos que, además de ser inconstitucionales, constituyen o entrañan graves amenazas para el sector. Me quedo con dos opiniones tuyas, Reinaldo, de que el Perú ha puesto en vigencia este TLC con Estados Unidos sin estar preparado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno central en estos meses que se suponía debía preparar al agro peruano, que es el tema que nos reúne en esta ocasión, si es que verdaderamente estos decretos legislativos, que han sido 99 y de los cuales 20 se están dirigidos específicamente al sector agrario, sirvieron o servirán para esa preparación ante el TLC? El señor Segarra, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿El Perú ha estado preparado para que se ponga en vigencia el TLC este pasado 1 de febrero o debimos esperar varios días o varias semanas más? Bueno, yo creo que el Perú nunca estuvo muy bien preparado, ni siquiera para negociar el TLC con Estados Unidos. Todos planteamos, muchos especialistas y representantes de los agricultores, que el sector agrario sería el gran sacrificado en las negociaciones, debido a que estábamos por firmar un tratado de libre comercio con la primera potencia mundial que subsidia de manera enorme a sus productores agropecuarios. En nuestro país nosotros no podemos otorgar ese nivel de subsidios, y por ende era una negociación profundamente asimétrica para nuestros productores, y los resultados de la negociación realmente dieron la razón a Conveagro, a una serie de expertos que lo que el Perú logró en la parte agrícola fue cero, o sea, no logró absolutamente nada. En ese contexto, en realidad, era muy importante que el gobierno y las instituciones gubernamentales propongan un serio programa para relanzar el sector agrícola, darle algunos instrumentos de mayor competitividad, darle algunos apoyos puntuales en temas críticos de tecnología, de comercialización, que por lo menos compensen en algo este sacrificio que se hizo del sector agropecuario en la negociación. Lamentablemente, lo que hemos visto es una falta total de propuestas concretas. Hasta ahora no se sabe de una propuesta coherente y específica por la cual se estaría dando un apoyo y una transferencia de recursos a los productores, por lo cual se estaría promoviendo mayor tecnología, por lo cual se estaría facilitando el acceso al crédito, y por lo cual se estaría, en cierta forma, preparando a nuestros productores para poder aprovechar las posibilidades del tratado. Ahora, ¿no hay medidas o es que estas medidas no son las adecuadas? Porque el gobierno central ha promovido estos decretos legislativos, por ejemplo, el 1020, que promueve la competitividad en el agroperuano y la asociatividad también entre los productores. ¿Estos decretos son medidas inadecuadas? Yo creo que son medidas que han sido pensadas con una lógica muy distinta a la que hubieran propuesto nuestros propios productores agropecuarios, que es la lógica de que tienen que venir otros inversionistas extranjeros u de otros sectores a sacar a nuestros agricultores de la producción para que esos nuevos actores sean los que se beneficien del tratado. Lamentablemente, si uno mira estos 20 decretos, estas 20 normas aprobadas por el Ejecutivo con la venia del Congreso, lamentablemente, toda la lógica de ese modelo es que nuestros productores no son competitivos, tienen que salir del mercado, tienen que venir nuevos actores y ellos son los que pueden impulsar al agroperuano. Ese es el profundo problema en el cual estamos, porque no se puede expulsar de esta actividad a 6, 7 millones de peruanos. Creo que en la medida en que un país como Estados Unidos tiene subsidiado casi la mayoría de sus productos, era muy difícil entrar a un sistema de competitividad con lo que produce Estados Unidos. En ese aspecto, casi no hemos ganado nada realmente, porque si bien veníamos ya tratando el tema con el APDEA, con el sistema del APDEA, en donde no degrababan ya una serie de productos, en realidad lo que estábamos ganando es incluir en un tratado la permanencia de estos convenios. De tal manera que ya era por tiempo indeterminado firmar un tratado de libre comercio. Pero como digo, no se constató, no se dialogó con los productores para poder un poco sentarle en la balanza, las cosas que pudieran ser beneficiosas o que no pudieran ser beneficiosas para el productor. Tanto es así que ni la representación del sector ni miembros de alguna organización agraria ha participado en las negociaciones. Tanto es así que gran parte de los dispositivos dados actualmente no tienen la profundidad que deberían tener. Parece que hubiesen sido estos 20 o 25 decretos dados en forma superficial, porque no tienen, digamos, un valor profundo de apoyo para el sector agrario. Durante varios meses oímos al presidente Alan García promover esta política de un TLC hacia adentro, que fue una idea en cierto momento ingeniosa de Hernando de Soto cuando apoyaba al gobierno central hace ya algunos años. Pero el TLC hacia adentro, si por una parte reconocía que habían sectores que eran vulnerables a lo que es el Trato de Libre Comercio, al final parece que quedó en nada. ¿Esto es cierto? ¿Quedó en nada ese TLC hacia adentro? No, prácticamente no ha quedado en nada, porque, por ejemplo, para el asunto de las compensaciones, para el productor agrario nacional, esto se viene tratando ya hace 4 o 5 años relativamente, hasta antes de hablar del Tratado de Libre Comercio, para tratar de subsidiar al productor con algunos recursos que realmente puedan ser competitivos ante los agricultores de Estados Unidos. Pero, sin embargo, han pasado tantos años y hasta ahora se siguen hablando de cifras, se siguen hablando de apoyo, etcétera, etcétera, pero en realidad hasta ahora no ha habido nada de este tipo de compensaciones, de ayuda al agricultor para que sea mejor el rendimiento dentro de sus cultivos, mejorar su tecnología. Aún sigue pendiente un análisis dentro del Ministerio de Agricultura sobre este tema de las posibles compensaciones, que va a salir en unos meses, creo. Bueno, eso es lo que siempre hemos escuchado, desgraciadamente, dicen dentro de unos meses, vienen los años y se sigue discutiendo el asunto de las compensaciones. Lamentablemente, desde la época de Toledo, luego vino Alan García, se exacerbó demasiado el modelo neoliberal, y eso nos ha llevado a estas consecuencias que ahora vivimos, ¿no? Obtuvimos un TLC, que es inevitable, creo, que se realiza también, no se puede escapar, ¿no? Es parte, estamos en el mundo globalizado, es inevitable escaparnos de este tipo de acuerdos comerciales. Sin embargo, como ya se ha dicho en esta mesa, hemos negociado mal, nosotros somos los perdedores, y quien ha salido sacrificado somos la gente de campo. Ahora, yendo al tema de los decretos, quiero hablar específicamente del decreto 1020, ¿no? Que impulsa, de alguna manera, quiere impulsar la asociatividad, ¿no? Y ello lo hace porque quiere destruir las parcelas, ¿no? Esta atomización que existe en la agricultura, pero verdaderamente no ataca el sentido de hacerlo competitivo al pequeño agricultor.